Amigos motociclistas, soy Raúl Aragón de los Raiders 507, grupo internacional de motos viajeros desde México hasta Panamá. En esta oportunidad los quiero invitar a los eventos del verano en Costa Rica. El primero es del 21 al 26 de febrero en Punta Arenas y el otro es el 5 y el 6 de abril en la península de Osa. Si desean participar me pueden contactar en mi Facebook, Raúl Raiders. Espero puedan asistir a estos eventos internacionales que más panameños necesitamos rodando en las carreteras internacionales. Saludos a todos los motociclistas de Panamá.